Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi vídeo? ¿Está mi gente? Jarmurdo ¡Qué guaperos! Te pareces a Caliú, pero con copete ¡Tocas! ¡Papate ya! ¡Ahora! 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 Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela Vete llamando a tu vecina, que comenzamos Jarmurdo, ¡qué copete más espléndido tienes en el día de hoy! ¡Muchas gracias campeón! ¿Habéis visto cómo se mueve? ¡Hoy me lo he currado! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente Para todo el mundo mundial, que os va a dejar la pelotilla encajada en el culo, ¿vale? Esto es algo que realmente os interesa muchísimo Y por eso el título del vídeo Para que lo sepáis, ya sabéis que siempre cuando hay algo muy muy importante Siempre echo mano de este título para que le llegue a muchísima gente Y no se pierdan algo tan importante como lo que os voy a comentar a continuación, ¿vale? Bueno chavales, en primer lugar os traigo dos noticias en una, ¿vale? Vamos a empezar por una noticia que os va a gustar bastante La primera es que Sony está preparando un mes espectacular Para todos los usuarios de PlayStation 4 Y estamos hablando de noviembre Es decir, tiene pensado tirar la casa por la ventana Cuando digo todo esto me refiero a ofertas, descuentos, bajadas de PlayStation Plus Y un montonazo de historias de lo cual tenéis que estar muy atentos, ¿vale? Porque todo esto es como si pasa un tren Si tú lo dejas pasar, te quedas sin la mitad de las cosas, ¿vale? Entonces, yo estoy aquí para coger y para comunicaros el comunicado oficial de Sony De que dice que vamos a tener uno de los meses más espectaculares jamás vistos hasta la fecha Y que por lo tanto va a haber pues un montonazo de historias Y entonces, pues eso es lo que os estoy comentando, ¿vale? No quiero que coja y que luego diga Trabajar mudo, yo es que esto no lo sabía Yo es que esto se me pasó, yo es que esto tal Ya sabéis que yo como usuario, que soy al igual que todos vosotros Digamos que siempre estoy pendiente de todo esto Y al igual que me beneficio yo Porque a mí me vienen muy bien todas estas cosas y tal También os beneficiáis todos vosotros Pues es lo que quiero Somos una familia y por lo tanto digamos que todas estas cosillas Hay que saberlas por tontería, que a lo mejor se den por sabidas O que a lo mejor tal, ¿vale? Ya sabéis que el Black Friday Está a la vuelta de la esquina ¿Eh? En el Black Friday, ¿qué cosas nos podemos encontrar Aparte de las tiendas físicas y todo este rollo? Sabéis que siempre hay cosas muy contundentes Que meten en el PlayStation Store Que te dejan la pelotilla encajada en el culo Porque realmente hasta ahora han sido ofertas muy buenas Todo lo que han metido en el Black Friday Se podría decir que son las mejores del año Pero digamos que este año va a ser distinto Y va a cambiar y mucho mejor para el usuario Debido a que Sony ha tenido unos ingresos increíbles Es decir, ha hecho historia En cuanto a ingresos con PlayStation 4 Y por lo tanto se puede permitir el lujo De poner los juegos a un precio ridículo ¿Vale? En cuanto a exclusivos y un montonazo de historias Que entrarán en el PlayStation Store en la semana del veintitantos ¿Vale? Entonces, esto es algo que tenéis que apuntarlo en vuestro calendario Que tenéis que estar muy pendientes de todo esto Ya que digamos que estas ofertas no se pueden dejar pasar Entonces, yo un consejo que os doy Es que si tenéis pensado compraros algún juego en el PlayStation Store O cualquier historia Esperaros a la semana del Black Friday Que va a haber bajadas de PlayStation Plus Seguramente regalen pues que si temas gratuitos Que si avatares Que si a lo mejor nos sorprenden con algún nuevo juego O cualquier historia Que realmente yo os intentaré informar pues de todo lo que pueda Pero claro, como a lo mejor hay un montonazo de historias Pues realmente no voy a hacer 100 vídeos en un día Para comentaroslo, ¿no? Entonces yo os voy advirtiendo de lo que va a haber, ¿vale? Entonces, sí Os cogeré y os comentaré las cosas más importantes que vea Pero si son muchas, muchas, muchas Pues como no lo meta todo en un vídeo No sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces ¿Harmurdo cuándo es el Black Friday para PlayStation 4 y demás? Cuando me refiero a PlayStation 4 Estoy quitando lo que son las tiendas físicas Los packs y todas estas historias que va a haber Por supuesto en un montonazo de establecimientos y tal Y me refiero al PlayStation Store, ¿no? Esa tienda directa que vosotros tenéis también En el cual pues ahí es donde va a haber mucho movimiento De muchísimas cosas, ¿no? El año pasado fue el día 21 de noviembre Entonces cayó en martes Ya sabéis que todos los martes PlayStation actualiza el PlayStation Store Y por lo tanto digamos de que En este año como cae el día Fue el día 21 el año pasado De 2017 en noviembre Este año caería el martes ¿Vale? En día 20 Que es cuando más o menos inicia Lo que viene siendo lo de Black Friday Y toda la historia Y es donde hay que estar muy, muy atentos A todas estas historias Ya que digamos que hay cosas muy interesantes Y ahora por otro lado Algo muy, muy importante Que ha saltado hace muy pocas horas Ha aparecido listado el título de PUBG Para PlayStation 4 En el sistema de clasificación Por edades de Corea del Sur Nuevos rumores ponen fecha Al juego de la consola de Sony Que sería el día 6 de diciembre ¿Vale? Y todo esto Dicen que recientemente Se han encontrado imágenes del juego Con los servidores de PlayStation Lo que anticipa que su lanzamiento Es inminente En la comunidad de Resetera El analista Nico Partner Daniel Admap Ha insinuado que se lanzará El próximo mes Y que durante la gala The Game Award 2018 Que se celebra el día 6 de diciembre Se puede anunciar el lanzamiento Con un ya a la venta Aunque quizás su existencia Sea revelada antes ¿Vale? Así que ojito con todo esto Porque realmente es posible Que salga este título y tal Y sé que muchos de vosotros Estaréis pensando ¡Harmurdo! Pero es que estando el Fortnite Free to Play Y toda la historia ¿Quién va a querer jugar Después de tanto tiempo Que a lo mejor el PUBG Tenía que haber salido Antes en PlayStation 4? Y bueno Realmente tenéis Muchísima razón Yo creo que este juego Como cogería Le daría a mucha gente Alguna oportunidad Que no la haya jugado en PC O cualquier historia Ni en Xbox Ni nada Que sea de PlayStation 4 Pues siendo Free to Play Seguramente se animaría muchísimo Si le gustan los juegos estos De los Battle Royale y tal Eso sería algo muy bueno Para todo el mundo Incluso para la compañía Ya que digamos Que le volvería otra vez A revivir ¿No? Que no digo que esté muerto Porque tiene su público Al igual que lo tiene Fortnite Pero digamos que Fortnite Le ha hecho muchísimo daño Más en PlayStation 4 De cómo va el juego De lo dinámico que es De cómo funciona De cómo tal Y realmente Si quieren coger Y se quieren poner a la par Con Fortnite No a la par Sino coger Y por lo menos rescatar Un poquito de público Van a tener que ponerlo Free to Play Si o si ¿Vale chavales? Entonces ya veremos A ver cómo se manejan Todo esto y tal Y realmente Pues bueno Creo que todo el mundo Conoce este juego A día de hoy Y demás ¿Vale chavales? Así que muy importante Estar muy atentos En la semana El 20 y tantos Yo voy a coger Y ya os digo Que según mis cálculos Si el año pasado Fue el día 21 de noviembre Y cayó en martes Este año caería El día 20 En martes ¿Vale? De noviembre Entonces por lo tanto Digamos De que aquí podría ser Lo que viene siendo La fecha de Black Friday Y por lo que Sony Ha anunciado Es que va a ser El mejor ¿Vale? Mes Para los usuarios En la historia De Playstation ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like Comentame Suscríbete De eso a tu tía De eso a tu abuela De eso a tu vecino Si está bueno me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!